Hola y bienvenidos fans de LibiaGames, soy LibiaTro y estamos aquí en Final Fantasy VI Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio liberamos al dragón de no sé qué Y no me acuerdo realmente mucho qué más pasó, porque ha pasado también Como siempre digo, un tiempo considerable desde la última vez que jugué Pero bueno, estamos buscando a Locke, ¿no? Lo siguiente es que estamos buscando a Locke Por algún motivo, ese oso roba a Giles Ah, es verdad, contra el dragón, bueno, entonces no sé qué vamos a tener Era un dragón malo, maloso Oh, tenemos una nueva, oh mierda, pero no me acuerdo cómo era No tengo el papel, ¿lo he tirado? ¿Le he tirado el papel? Ahora lo miraré ¿Le he tirado el papel en serio? No puede ser Nunca tiro el papel Se habrá ido por ahí ¿Dónde está el papel? Está por aquí, a ver un momento Ah, aquí, a ver No está el papel No está el papel con las técnicas Chavales, no está No lo tengo Ah, bueno, pues vamos a mirar ¿Cómo era? Vale, desde arriba y Vale No sé, sabía que era como una circunferencia completa, pero bueno No sé cuántos grados De circunferencia ¿270? 270 Evidentemente ¡Ostras! ¿Qué es eso? Ah, un momento Pum, 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 pum ¡Ja, ja! Un momento, vamos a hacer Rafa, Viri Ah, bueno, han muerto Lástima Pum, vamos, de dinero y todas esas cosas 131.000 Ahora podría acasar de subastas Oh Estas flores son de seda Están muy bien hechas Querida Lola Os escribo para implorar perdón Soy culpable del alimentado Una terrible mentira Ahora que soy consciente de mi error Tomo esta pluma para tratar de enmendarlo si es posible Vuestro nobe falleció hace tiempo Y he estado escribiendo en su lugar Haciéndoos creer que seguían Mobley Oh La gente suele quedarse atrapada en el pasado Renegando el mañana Rezo para que esto no te ocurra Teréis ante vos la oportunidad de volver a empezar Redescubrir el amor Y sentir la nobe La ilusión de Vivir Cian ¡Eh! A ver, Cian Pensaba que era el otro Está cerrado Uh Supongo que si vas a Si vas a hablar con Ah, le manda Él le ha mandado las cartas Qué bonito Y qué acosador, ¿no? No, no está como feo eso Por mucho que nuestro mundo esté en declive La luz del Maeger nunca cambiará Como tampoco lo hará el corazón de los hombres Qué valeroso y vigoroso, ¿no? Cian ¡Estáis vivos! Qué voz tenía este hombre Cian Mi destino está ligado al vuestro Hemos de librar a este mundo de Kefka Pero, ¿cómo me habéis hallado? Por favor, decidme que no habéis leído mis misivas Oh, lo está guardando Le da vergüenza Qué mono Pero dame la llave de ese cofre Maldito Es adorable en cierto sentido Esta es Es Una Solo una De mis tantas aficiones Estas flores son magnif- Cian Estas flores son magníficas Oh, no habléis así ¿Qué haréis que me sonroje? ¿De verdad lo creéis así? Me preocupaba aquella pobre chica Siempre esperando noticias de su amado Así que decidí visitarla Y partí hacia Maranda Me enteré de que a pesar de no recibir cartas de Cian Mucho, ella continuaba escribiéndolas No podía soportar quedarme sin hacer nada al respecto De modo que comencé a escribirle Y acabé por darme cuenta De que éramos iguales Yo tampoco podía mirar el futuro Era incapaz de romper con el pasado Pero la vida sigue Debemos avanzar hacia adelante Vamos a ir a Chica y nos dará la llave A lo mejor Encontré al señor Gao en Maranda Decía Más fuerza Aplastar Kefka Me da en la nariz que quiere entrenarse duro Para retar al amo de la torre Sabiendo cómo se las gasta el señor Gao Apuesto a que queréis que se fuese al pastizal Bueno, pues vamos a Maranda a abrir ¡Ey! Cosa Llave del cofre y el tesoro de Cian Vaya Pues no hace falta ir a Maranda A ver, sí, vamos a ir a Maranda ¿Qué? ¿Qué es esto? Maquinaria para paletos Maquinaria en viñetas Todo sobre máquinas El maravilloso mundo de las máquinas Y... ¿Máquina de amar? Vacío ¿What? ¿Pero ese objeto lo tengo? ¿Eran libros? ¿Era algún tipo de referencia que no he entendido? No me ha dado nada Todos esos libros no estaban, eh Wow, ¿es algún tipo de referencia que no entiendo? En fin Vale Vamos a Maranda Ahí está ¿Esto es Maranda? No, no Vamos a Maranda a ver a la chica ¡Ay! Pero pensaba que estaba O sea, siempre estaba pensando que estábamos siguiendo la pista de... La pista de... De Locke Pero no Se suponía que la... La paloma... Bueno, a lo mejor Jorín cuánto había tenido estos A lo mejor Si rescatamos a Gau Nos... Nos llevan a... ¿Dónde está el otro? Uy, me ha hecho piedra Supongo que cada uno te llevará a uno, ¿no? Si no... Bueno, y si no Aún hay un montón de... De sitios a los cuales aún no hemos ido Podríamos ir a la subasta, ¿no? Claro, pero es que... Claro, es que la última vez que fui a la subasta Me pedían como un montón de dinero Por una cosa que no valía para nada Por eso no la compré Mejor que ataques Todavía no... Todavía no quiero ir a Kefka Porque... Sigo sintiendo que estoy débil en realidad O sea, que no estoy fuerte para matar a Kefka Desde luego Te imagino que no será el boss final Y habrá luego algún algo Pero... Hasta que no los encuentre a todos Me faltan Gau El viejo Y Lok Pero los restos los tengo todos ya Tuma De antimagia Yidur Ah, pues no es aquí Pero aquí no estaba la chica No era ahí A ver... Espérate Me suelo... Uy Esta es la casa de subastas Ah, bueno, sí Te pillamos a la chica Esta pequeñita En el anterior episodio ¿Verdad? Esta es la casa de subastas ¿No? Es que el objeto que daba Era una mierda ¿Verdad? ¿What? Un barco de la escala Uno, dos... Mil doscientos Ah, pues eso lo quiero Siete mil guiles Tengo ciento y pico mil Me voy a apujar La primera no Treinta mil Treinta mil Cuarenta mil Papi, quiero eso Porfa Qué caprichoso Nos ha salido el niño Lo quiero Cómpramelo Por favor Papi, por favor Cincuenta mil Joder Uff Que sea un millón De... Millón Adjudicado a este afortunado postor Recoja su compra, por favor No tienes un millón de guiles ¡Hurra! Gracias, papá Yuppi Está bien Pero que sea solo por esta vez Y no se lo digas a tu madre Bueno, ya tienes lo que querías Vamos a casa ¡Bien! ¡Hurra! Tiene un barco de juguete Por un puto millón de guiles Y eso sí, otro bro Y vuelvan pronto Un millón de guiles Se ha gastado un millón de guiles Es la primera vez que... Bueno No dicen nada más ¿En serio? Se acabó Este hombre se ha comprado esto Y se acabó No podía pujar un millón Eh, pero si están ahí otra vez Es que esto era una mierda, ¿no? No había nada Ani de paradín Es que ofrecen un montón de dinero Por una cosa Pero bueno Eso para ver si hay otro Ya está Es que no hay más Es que ahora si vuelvo a entrar Me va a pedir otro anillo Oh, jolín Oh, jolín Bendita desgracia Esto no decía uno que... Uno de estos decía que... ¿Cuánto dinero he perdido? Buah, he perdido un huevo, tío Una mierda a nivel paradín Que ya tengo A ver, no sé si... Cómo de bueno es, pero... Oh A ver, un momento Espérate Espero no es un anillo de paradín ¿Cuántas veces...? A lo mejor te dijeron Ahí salí un montón de veces Hasta que salga algo interesante Por lo de la... Oh No se lo van a creer Un capa totalmente robotizado Tecnología a su alcance ¿Alguien dijo 5 guiles? 10 guiles 50 guiles 500 guiles 2.000 guiles 5.000 guiles Papi, ¿qué...? No, pero bueno 10.000 guiles 20.000 guiles ¿Cuántas dinero necesitas para esta mierda? Un millón de guiles Ha ofrecido otro maldito millón de guiles Maldito bastardo el padre Que le ha comprado todo Se lo compra todo Un capa robotizado Le ha comprado Se ha gastado 2 millones de guiles Y eso ha sido todo 2 millones de guiles se ha gastado Me cago en mi vida, chaval Eh, pero entonces sí que salen cosas nuevas Venga, vas a estar un rato más aquí Si es una niña de paladín No pujo y ya está Otro capa ¿Se lo va a comprar otra vez al padre? No creo, ¿no? O sea, ya tiene uno Bueno, a lo mejor está Simplemente Calculado Para que lo haga Mira, otra vez Jolín Son cosas así de bromas Simplemente para que lo compre el padre Un millón Todo lo que sean juguetes A lo mejor tienes que repetir Hasta que le salgan todos los juguetes No sé, es que A lo mejor si está la madre Se lo puedes decir Pero tiene el niño Este, dos capas de juguetes Exactamente iguales, tú Esto tendría sentido Si cada juguete fuese único Porque son dos exactamente iguales Los más únicos de esos A ver Si es otro juguete Se lo va a pillar el padre Me delbarco otra vez, tío Venga, no No voy a pujar esta vez Hay que pagar si no pujo No pujo Se lo va a comprar igual, ¿no? No voy a pujar No voy a hacer Hace igual Es igual ¡Meh! ¿Cuánto? O sea, ¿cuántas veces puedo repetir esto Hasta que este hombre Se quede sin Un solo guile de dinero? Que es un El anólogo Un jeque árabe, ¿no? O si no Si no fuera Porque no van a ningún lado Habrá alguna casa aquí Que sea la suya No creo, ¿no? No es esta casa Ah, no Esta es la mansión Del tonto este Pues nada No sé Vámonos Es este tío, ¿no? Ah, pues no O sí, pero no No sé si Significará algo todo eso Pero bueno, ya veremos A lo mejor le puedes A lo mejor si consigues tener tú Un millón de guiles Le puedes comprar algo Entonces pasa algo Aquí no había nada Bueno, sí había un dragón Es verdad Pero te mataban de un golpe Ahí había un dragón Pero te mataban de un golpe Bueno, a mí me mataban de un golpe O dos Pero pocos Maranda, ahí estás Y cerca estará el otro, ¿no? El Tú Relaja Ah, mira Esta te enseñaba A sitios Vale Ahora iremos a sitios A ver Ahí está Esta es la chica Y ahora le contaremos la verdad Y a ver qué pasa Sabía que las cartas Ni las flores Serían de mi novio Me daba miedo Tener que aceptarlo No quería ver la realidad Me creí mi propia mentira Pero ahora estoy bien No sé quién es el autor De esas cartas Pero leerlas Me ayuda a mitigar El dolor de mi corazón Estoy seguro Que la persona que has escribido Debería haber pasado lo mismo Que yo Me encantaría conocer algún día Vale, hay que llegar como él ¿No? Me creía Ahora estoy bien Vale O sea Voy a cambiarme al personaje No, no No, no No Esta sigue huyendo De nadie A ver Ustedes ¿Qué decía? Nars Es que te enseña esto Que es un poco Nada Sí, sí Oh Ahí Le eché Y este decía Que había un cactilio cerca También en baranda No decía Que había una Que estaba el El tonto este El Gau ¿Está por aquí entonces? ¿O? Uy ¿Qué ha pasado? Pues han desaparecido dos Es que estaba mirando el móvil Te lo juro Ah Están ran Ah, saltan Vale Hacen salto de salto Ya caerán ya Sin siquiera hacen mucho daño Aún no lo llamábamos Soltando carne cruda O algo así Cuidado con el bosque Hay un cactilio O sea O sea O que significa eso No hay aquí Zona de chocobos Es que me da pereza Llega hasta allá No creo ¿No? No me suena Haber visto un establo aquí No, no hay Ah Me he perdido Un huevo de tiempo Llegando con Con Cian Eh, aquí A lo mejor Ah Malditas mantis Alguien ha aprendido muerte En Nars no estaba ¿Es en serio este bosque no tiene nada? Vaya hombre Jolín En Nars no estaba Es que no sé Me faltan personajes Tío O sea Me matarán Jolo gatos Ah 1900 Precioso Si fuera un buen youtuber Cortaría Y hasta no llegar al sitio No Pero bueno Da igual Esto es Cinema O sea Gameplay Verite A ver Siguiente La sirena Nada por orden Si total Y luego supongo que es simplemente ir de pueblo en pueblo Porque no Guau Guau Aunque o sea que Supongo que muchos pueblos que no hemos visto Que no hemos pasado Bien Porque digamos siempre hacia un sitio Pero No sé La terra sigue haciendo sus cosas de daño La faga de la cerdante es literalmente que mueve la mano en posición ¿Sabes? Lo típico de Mira esto se aprende unicornio Es como si empezas igual Así que Que tal Que tiene buenos hechizos Y pues hazte un pura Esto rico Pues entonces en este pueblo no queda nada más Una vez Hagamos lo de Porque Lo de las subastas Que No sé Lo miraré Pero no sé cómo También lo del coliseo Espérate Las cartas del Del tonto este que no me gusta a mí No tenían una habilidad que era que No tenían una habilidad que era que al Que podían matar a A un A uno de un golpe A ver Vamos a probar eso Si me cambio el equipo Tú Niña Oye Sí Pero de momento O sea De momento cambio rápido Solo para Hacer esto Cambio rápido No se queda así Ni de coña Ni de coña Vale Vamos a Al sitio este Habla con la señora Supongo que me dará cosas guays No Nada más No es que me importe la historia de amor de esta gente Quiero que me dé cosas guays Dame mis cosas Al Gao Y si no salvo a Gao Y que le den Tampoco le echo absolutamente nada En esta partida Señora Ameme Ah vale En realidad Mira al futuro Siempre habrá un nuevo mañana Por mucho que los nuvarrones de hoy No nos dejen ver el sol Allá está Así termina Sempai Luce en el camino Gracias Conserva ese Enveje tus preciadas palabras No me va a dar na No me va a dar na Bueno Si no ha cambiado la carta Por otra diferente ¿Eres la carta? Quería los escribo para implorar Perdón Soy culpa alimentada Una terrible mentira Ahora soy consciente de mi error Tomo esta pluma Para tratar de enmendar Si no es posible Vuestro no me falleció de tiempo Y he estado escribiendo en su lugar Y no crees que es el móvil La gente se va a quedarse atapada Tiene toda oportunidad Empezar Si salgo y vuelvo a entrar Ya habrá leído la carta Por curiosidad A lo mejor ya no la leéis Acaba ya aquí esta historia A ver Es bonita Ah, pues no Ya está Parece que esto termina aquí ya No creo que puedas hacer más La puta mierda Ahí Bueno Solo queda seguir viendo pueblos Me Bonito En cierto modo No tienes O sea Lo has Como malas personas que somos todos Lo hemos hecho para Todos Como malas personas que soy Busco hacerlo para ver si me da un objeto Un algo Fíjalo del sur No hace mucho No hace mucho No hay una No hay una Esa Vamos a verse por el fondo marino Es que aquí ya hemos estado ¿Verdad? Aquí estaba este hombre Aquí estaban los piratas Aquí no había nada más Estos están reparando esta casa Por algún motivo Construir nuevas ciudades Pero que dices Se dan dos cabezazos Contra eso Es ese niño que salvamos ¿No? No pues no sé Solo queda Dar vueltas por el mundo Y encontrar Nuevos lugares Ya está Pues no sé No sé Todavía no tenemos idea Donde está Loc Es que me ha dado La mujer esta vieja Que te dice Sitios Que es igual a esta Exactamente Duncan está vivo Lo dice su mujer ¿Quién es Duncan? ¿Quién es Duncan? Jorin Qué bien ¿Quién es Duncan? Ojalá saberlo ¿No? Casa de Duncan No lo sabías Mira yo sí que vivo De buena forma Está enterándose al norte de Nars Pues va a haber que ir a por Duncan Ah esto Esto era un sitio Raro Ahí había cosas Pero no había nada No encontré nada Al norte de Nars Claro pero No sé dónde está Nars Bueno me han enseñado Nars Pero Nars Era una cueva De mierda Ahora Quita pesado Pues no sé Vamos Al norte ¿No? No sé No sé quién es Duncan Te lo juro Pero Nars Será uno de estos Ah mira No era aquí No era aquí Sí Esto era lo que mencionó la anciana Cuando le pregunté Le pregunté por Nars ¿No? Nars Fíjate Vamos al norte Al norte de Ah En serio Hay muestos aquí Toma Ay que este hombre Va sin armas Ni nada Pues mira Hemos encontrado Nars Al norte de Nars Está el hombre este Vamos al barco A cambiarnos el equipo Realmente no está llamada Tenía a Fiam Pero No hay nada Este es como un lugar obligatorio Vale Vamos a Vamos a hacerlo bien Vale Vamos a Como siempre Como siempre hago Quitar todo A todo el mundo Quitar el equipo A alguien Todos mismos Y ahora Cambiamos al equipo Vamos a quitar Al hermano Mayor Vamos a quitar Vamos a poner a Terra A este A Sabin Vale Así Y ahora ya El equipo Optimizando A ver Tú llevabas El guante De Benji Y en vez de una Bracamarte Vas a saber Artema Y aquí Llevabas Esta molaba Te voy a poner Lo de poder Era esta Un arma con ambas manas Y la mega Murasame Con esta Igual La Este mole Un huevo Tío Como tú vas a ir Full fuerza Y tú Vas a llevar El huevo Eclosionado Y El otro De Paladin Y tú Vas a llevar La horquilla Aura Y el pendiente Uy Y esto Tú no has aprendido A nadie A ti te ha ido Dando igual Todo esto Vale Ahí que vamos Vale Al norte Entonces Por aquí Eh ¿Hay algo? Este es el norte De Nars Quiere decir que estaba El Maestro De no sé quién Jorin La espada Tema tú Otra cosa no Pero es grande Eh No hace tanto daño Este hombre Tendría que utilizar Algunos de sus Fujitsus Jorin Terra Qué bruta eres Jopón Más Otro bichillo Bueno 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 Venga, vamos simplemente a Narcia, ya está. Oh, no, ha saltado. Ah, es verdad, falta la gana. A ver, ¿qué mierdas tenías tú? Ni me acuerdo, chaval. Sé que los que más tardan en cargarse luego no son tan buenos. Este tarda 12 turnos en cargarse. Ah, pues mira, a ver si es aquí. ¡Maestro Duncan! Ojalá saber quién es, tío. No me acuerdo. ¿A qué viene esa cara? ¿Pensabas que había muerto o algo así? Maestro Duncan, me alegra tanto verle. Ah, ya sé quién es. Es el que matamos a un tío malo y era como el maestro y estaba ahí. ¡Vamos, Sabine! ¿No estarás llorando? ¿Qué pasó con Bannon, tío? Jolín, míralo. Mega Ninja, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo pudiste pensar que algo tan trivial como el fin de los días iba a acabar conmigo? Aunque la tierra me trague, haré que me escupa a base de puñetazos. Sabine, vete preparando que ha llegado el momento de que te enseñe la técnica definitiva. ¡Ostras! Úsala para patearle el trasero a ese Kefka en cuanto tengas a tiro. ¡Ja! ¡Por ello! ¿Me enseñan la técnica definitiva? Y es que nos estamos pegando. ¡Míralo ahí! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ese de tortas! ¡Míralo que anime! ¡En el tejado ahí! ¡Míralos ahí! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Qué chaval! ¡Le he enseñado! ¡Te he enseñado bien, Sabine! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Qué despliegue de medios especiales! ¡Mira en el cielo, madre mía! ¡Lo que faltaba! ¡Ya me voy a empezar a tirar rayos, tú! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué guapo! ¡La llamo la estampida espectral! O sea, ¿cómo de grandes tienes que tener los cojones para llamar a tu técnica de ninja especial? ¡La estampida espectral! ¡Ahora vete! ¡Vete y atízale a Kefka con cada una de las técnicas que te he enseñado! ¡Jo! ¡Y se pone en una pose yo-yo! ¿Tú estás aquí dentro ahora? ¡No me miréis! ¡No os preocupéis por mí! ¡Y le ha dado a Kefka lo que se merece! ¡Han hecho todos una pose yo-yo! Entonces, ahora tengo una técnica... Espérate... ¿Sabes hacer...? ¡Mírala, chaval! ¡Es una vuelta entera de campana! ¡La estampida espectral! ¡Es una vuelta entera! ¡Ah! ¡Chaval, te estampo espectralmente la cara, eh! Una... O sea, a ver, un momento... ¿Que no he mirado desde donde partíamos? Vale, desde ahí... Desde la derecha... Una vuelta entera... Vale, vamos ahora... Al pueblo... Venga, va, que se me ponga el siguiente delante... A ver qué pasa... Bueno... Pues a lo mejor te vas a comer una estampida espectral... A lo mejor te mato antes de... De que llegue... ¿What? ¿Como qué nivel reducido a la mitad? Ah, me ha reducido el nivel a la mitad... Pero ya no, ¿no? Ah, ya ha vuelto a 38... ¡Qué susto! Espera, que te veas tan... Que te vea... Envestir espectralmente... ¡Pum, pum, 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 pum! Dale... Estampida espectral... Seis... Ah, pero es solo un objetivo... ¡Ah, es solo un objetivo! Uy, ha matado al otro... Es solo un objetivo... Eh, contraposes tiene que estar súper bien... Vale... Contraposes tiene que estar muy bien... Contra objetivos individuales, no sé yo... Uy, mira que cortita has hecho la espada... De Artema... Porque como... Como... Como tiene menos vida... Terra... Joder, y es que no baja la rana... Culpa suya... Ah, bueno... Qué grande has hecho de pronto, ¿no? Bueno, pues... Te he estampado espectralmente... Podría curar con celes... Porque todos los hechizos cuestan la mitad... Hay un momento... Que hace mucho que no guardo... Vamos a guardar... Ahí... Guau... Ah, bueno... Pues... O sea... Esta gente está ajena al fin del mundo... Es eterna... Aquí no había algo... Bueno... Las estampadas espectrales... Te vas a ir comiendo, amigo mío... Le voy a seguir haciendo... O sea... Matar a un... Enemigo un golpe no está mal... Además es que se carga... Rapidísimo... Básicamente... Ahora mismo Sabine es lo más roto que hay... Aquí no hemos venido ya... Después del fin del mundo... No, no, no creo... Bueno, luego iremos por ahí... Vamos a ver el pueblo primero... La estampida espectral... Au... Aquí son bastante... Debiluchines... A estos... Este sitio... Oh... ¡Eh! ¿Los conocemos? ¿Qué más da? Aquí no hay nada excepción... De un Amoguri patético... Todas las puertas están chapadas... Daría falta una especie de... Cazatesoros... Para poder abrirlas... Cazatesoros es Locke, ¿no? Vaya hombre... Sin Locke no podemos... Sin Locke no podemos encontrar a Locke... Que nada nos dice que Locke vaya a estar aquí... Pero... Yo lo creía... Jolín, no le da tiempo... No hace... No hace... No hace... Cian un ataque... El otro ha hecho dos... Qué mala suerte... Está cerrado... Ah, va... Está todo cerrado... ¿Ha hecho algo de un Moguri? ¿Ha hecho que hay un Moguri? Me parece que no tiene mucho sentido venir por aquí... Si no tenemos al otro... ¿Y qué otros sitios me quedan, tío? ¿Y qué otros sitios me quedan, tío? ¿Y qué otros sitios me quedan, tío? No está todo cerrado... Vaya hombre... Son lobos espectrales... Por eso les afecta mi estampida espectral... La estampida espectral... Y ahora algo, Cian... No te preocupes... Yo te voy a seguir cargando ese ataque... ¡Ah! ¡Ey! Pues no está tanto cerrado... Fíjate... No hay nadie, pero... Está abierta... Oh, vaya increíble... Vaya... Joder... Qué pesados... Te bloqueo... ¿Ves? Antes de que Cian haga nada... Este hombre ha hecho dos estampidas espectrales... Voy a poner a Cian otro ataque, tío... Que si no... Que lo estoy perdiendo... Pues... No sé... No hay nada aquí de momento... Así que vámonos... Como tenga loco... Volveremos... Vaya hombre... Tenía que despedirse de mí el pueblo este... Con tres lobos más... O sea... Otro busido... Cualquiera... Jolín... Otra vez tenemos que hacer la estampida espectral al completo... Ah, ya está... Pero qué busido he escogido... El mismo... O sea que me ha cogido otro... Ay, mierda... Hasta arriba... Ah... Qué... Más sitios me faltan... Por ver... Oh no... Qué pesados... Al menos Cian va a poder hacer algo... Por triste que sea... Vaya... Cian no ha hecho nada... Increíble... Cian no ha hecho nada... Pa' sorpresa de nadie... Mira... Increíble... Cian haciendo algo... Ah... Ya me acuerdo... Ya está... Viene el ataque... No ha matado a nadie... Pobrecito tío... Cian le pasa de todo... Cian ha... Cargando cuatro turnos... Su estampida espectral... Preparándola tal... Hace el ataque... Llega Sabine... Cian ha ganado su... Mega ataque durante cuatro turnos... Llega Sabine y hace... Uu... Observa... Observe... La langosta de... La langosta de... Esponja... Observe... Bueno pues... Es que ya solo queda... Seguir mirando mierda... Este es el coliseo de los... Ah pues no... Que es este sitio... Ah... Este es el abuelo que era tonto... No... Hombre... Cuanto tiempo... Ya estamos... Venga... Más vidilla... Tienes una silla por reparar... Para arreglar el techo... Necesitas subirte a ella... Porque salimos... Que pasa... Podría ser que el vieja... Fuera el padre de Gao... What the fuck... ¿Por qué dices eso? No... No... En realidad me preguntaba... Si sabías algo acerca del mapa... El mapa del emperador... ¿El mapa del emperador? Por lo visto la gente... Nos ha hablado de otra cosa últimamente... ¿Dónde? Hace un rato... Hace un rato ha venido otro técnico... Lleva una bandana... Y me ha hecho la misma pregunta... ¿Y qué le dijiste? He estado donde las montañas... Tienen forma de estrella... Puñetas... ¿Por qué no se empieza por ahí? No seas tan tímido... Puñetas... ¿Por qué no se empieza por ahí? No seas tan tímido... Eh por cierto... ¿Cómo van las reparaciones? El padre de Gao... Para este hombre... Vale... Si tuviera mi libreta... Lo podría apuntar... Pero no tengo ningún papel... ¿Qué es eso? Pelotas... Jolín... Quitan un montón... Pero bueno... Son poderosísimas... Lo has intentado... Lo has intentado... He matado una... Lo teníamos cura más... O no lo hemos aprendido... Lo tiene una... Uno de los experts... Tiene cura más... Mazpa no... Con lo cual... Uno de esos... Jolín... ¿Qué ha pasado? Ah... Aprendí un nuevo busido... ¿Hagás una? Atención... Al tener la situación... Equipas está... La energía... Aquí aparece una lluvia... Es para ser... Para ser los rivales... ¡Wow! Vamos a probar... El eclipse... Chaval... Y tú tienes esto ya... Mira... Lo tienes todos... Los que tenemos... Bueno... No, te falta quezaal... Y Fenrir... La quezaal... ¡Ah, mira! ¡Lasmi! ¡Ah, mira! ¡Está la reticura! ¡Mamá! ¡Pues mira! ¡Tontela tú! Y si te lo aprendes. Realmente lo tendréis que aprender las dos, pero bueno. Ya poco a poco. Vale, pues sin tener a uno podemos hacer esto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, si todos nos hayamos ido con Celes, porque todo esto es antes del barco. Este es ya... Este es el malo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Espera! Este es el barco este. Claro, este es el pueblo. ¡Ah, no! ¡Esto es Doma! ¡Ah, mira! ¡Aquí va Cian! ¡Aquí va Cian! Esto es Doma. Este es el castillo de Cian. ¿Ese ladrillo? Vale, pues a ver si Cian tiene aquí su epifanía de lo que sea. Ahí se aprende el busido final también. Ahí está, entre comillas, bien que sea el mundo y... ¡Hala! A ver qué cosa le queda a cada personaje detrás. Pero bueno, no sé, tampoco... Hasta el punto, pero bueno, está mal, está mal. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué quedaba en Doma para este hombre? Que ya había perdido a su mujer y su hija y todo esto. No me acuerdo. No sé si habrá algo. ¡Oh! Para hacer... Increíble. Ah, pues mira, sí. De gratis. He hecho de menos lo de... Vámonos a dormir entonces te levantas y te atacan. ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! 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 ¿Nani the fuck? ¡Soy Laragorn! ¡Soy Curlax! Yo, Moebius. ¡Somos hermanos oníricos! ¡El alma de este hombre nos pertenece! ¡El alma de este hombre nos pertenece! ¡El alma de este hombre nos pertenece! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Alto ahí! ¡Mi cabeza está convulsionando, pero fuertísimo. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a la cabeza de Cian. Vamos, pero vamos de cabeza. ¡Hombre! ¡Qué fantasía! Ensoñación se llama el mapa. Están por ahí. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No vas en serio! ¡Oh, iba a Dios! ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Ay, pero que Celeste era la peor, ¿no? No para... Ah, no la voy a tener nada. Ah... Tampoco hace nada malo. ¡Ah! ¡Me ha atacado! Ya es una ofensa. Ha de hacer magia, tío. Si no... ¡Ah! Cero absoluto. ¡Ostras! ¡Ostras! Me va a matar. Me ha matado. ¡Qué suerte que he guardado! A lo mejor no tengo nivel para hacer esto. Pero ya no puedo echarme para atrás, ¿no? Ya no puedo salir de la... De la ensoñación esta. Necesito a mis compañeros, tío. Antes de pegarme contra nadie. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Que él tiene la zancadilla espectral esa del increíble. No me... Ni se te ocurra hacer... Pero bueno. ¿Cómo has tenido la bendita suerte de hacerme un Kappa? Tengo Kappa, ¿no? Sí. ¿No puedo? ¿A mí mismo? ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Te voy a usar un objeto o qué? Que era una... Cereza verde. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! No era muy listo. Pero vale. Declaración. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué? No lo he leído. Mierda. Esto está siendo un problema. Muévete tú. Me está dando asco. Me ha dado un tortazo. ¡Me ha muteado! ¡Me ha hecho mutis! Yo no puedo hacer electro. Es que soy una hierba el eco. No voy a poder. ¿What? ¿Y condena? ¡Claro que sí, hombre! ¡19 segundos! ¿Qué está pasando en este? ¿Qué está pasando, tío? O sea, creo que esto es lo que... Creo que he entendido lo que me ha hecho. Me ha hecho lo de... Primero no le puedo... Declaración hace que no le pueda atacar. ¡Protégeme! Me pego a mí mismo. O sea, me prote... Le protejo de lo que ataca a ella. No puedo utilizar un... No puedo utilizar algo que... Esto me sacará del combate, en teoría. Antes de esto me sacará del combate. Vale. ¿No sabéis si ya está el sueño? Espera una estrenura inmediata a tus hermanos. Entonces veremos lo que es bueno. Fácil. Jorín, pero me lo he liado, tú. Vale. Jorín, me doy un infierno. Vale, me voy a guardar. No fastidies. ¡No! Bueno, pues he gastado de deportiva. Ah, mira. Directamente. Terra. Es una... A ver. Ah, no. Es una escalera de Moebius. Pero no, no. Podría haberla hecho, no. Eso hubiese costado tanto. Mierda. He dado una vuelta tonta. Espera. Aquí abajo. Vale, abajo y yo para arriba. Increíble. ¡Ay, espera! Que esta sigue en capa. Jorín, pues te he reventado. ¿Por qué los sueños? Porque el sueño decían son todos señoritas dominatrix. O sea... Que feo es el capa, tú. Un poco feo, ¿no? Esto. Uy. Ay, 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 ay. Que ha abierto el window. No. Para, hombre. Vale. Para ti. Ya está. Ya no eres un bicho asqueroso de la cultura japonesa. Oh. Me falta uno, ¿no? Me falta un hermano. Ahí estamos todos. Mentira. Oh, que no estamos todos. Espérate un momento. Paga. 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 Para tu casa. Espera. Ya he visto hechizos súper chulos. Como prisa más. Oh, jo, jo, jo. Oh, le ha puesto escudo, ¿no? Ah, no. Estábamos los dos tres. Claro, es verdad. No está Sabine. O sea, no está el otro. Es verdad, estamos todos. Estaba yo diciendo, ¿no? Falta uno. Pero no, no. ¿Hay algo más que podamos ponernos? Voy a poner el freno más. Esto no va a funcionar. Nunca funciona. Ve, que ha fallado. Ah, no. Espera. Ah, sí que le ha salido bien. Ah, me ha puesto con locura a Terra. Ataque Delta. Ah, me ha hecho piedra. Bueno, no es piedra. O sí. Ah, sí que es piedra. Vale, le he hecho multis a este, pero da igual. Vea, Sabine, mata uno. Ja, ja. Ah, mira, solo le queda la prisa. O sea, no fastidies. Ya estamos. Como siempre. En verdad, con muerte debería matarlo. Vaya. Cuando lo revive, no lo revive con menos vida. Así se ha muerto. Uh, se ha puesto espejo. No puede ser que me haya dado la muerte a mí mismo. Ha curado con Blázaro más, además. Otra, que ataque Delta. ¿Me va a hacer piedra otra vez? Sí. Quizá muera, eh. Todos los ataques son mágicos. Vamos a intentar jugar con eso. Otra vez. Hay que matar a ese al que vuela, tío. Ese es el que cura a los otros. No, se ha muerto otra vez. Lo revive todo el rato. Lo va a estar reviviendo, creo, hasta que no matemos al... Al rojo. Vaya, hombre. Tampoco es que no puedo matar a nadie más, tío. Eh, uno menos. Oh, lo va a curar. ¿En serio? Vale, vamos a cambiar la técnica por ataques... Por ataques localizados al de arriba. El de arriba se va a estar curando todo el rato, así que... Otra vez a la misma. Sí, el de arriba es el healer. Bueno, pero no debería costarme mucho. Bueno, pues ahora ya... Uy, no. Yo lo más, más. Ojo, eh. Ahora que se ha muerto el hermano curador... Se pueden tensos, eh. Ah... Laragón. Este... Se ha muerto cuatro veces ya. Laragón se fuma. Queda solo uno. Joder, un chaval. Se esfuma no es que esté muerto, eh. Pero el otro está vivo, eh. No me fío, tío. Está vivo. Me la quiere liar. Está vivo, eh. Me la quiere liar. Me la va a liar. Oh, el tren otra vez. El tren viajaba a su... Su familia. Ah, vale. Bueno, vimos como su familia se alejaba en el tren. El tren este de los espíritus. Oh, oh. Espérate que va a haber fantasía. Vale. Demanábamos bien, demanábamos bien. Demanábamos bien. Ya voy. Cian. Cian y Sabine tienen historia. Tienen historia juntos. Ah, llevamos una hora. La verdad. No sé cuánto se puede alargar esto. Es que me veo que va a ser nada. O sea, me veo que lo que va a quedar va a ser nada. Y más si soy tan poderoso. O sea, más si en realidad estoy fuerte. Ok. La oportunidad de... De dejarlo para otro vídeo. Es tentadora. Va a ser un retomado. Seguro que no queda... Seguro que esta parte es rápida. No puedo hacer nada, ¿eh? Ah, en serio. Puesto un agujero justo delante. Vale, no puedo ir por ahí. Jolín, ¿qué es eso? Qué asco. Oh no, otra vez no. Es uno de esos. Vaya, has muerto. Qué guay. Los samurais son, ¿no? Esta parte como que es de antes, ¿no? O sea, estoy fuerte de nivel. Capa, capa, capa. Trozo de metal. Recuerda las posiciones. El conocimiento sea tu salvación. Es un bicho. Escudo e ígneo. Toma ya. Ah, no. Sí. Pazeles en todo caso. Es peor. ¿Esto hay que empujarlo o algo? Ah, podría haber venido por aquí. Paraguas, ¿qué? Paraguas rotatorio. Y te duerme. Porque... Sí. Lluvea de flashes. Recordemos que estamos en un sueño. Para mayor Inri. Tío. Que eso daña, pero no... Daña, pero no... No despierta. Estamos bien de puntos de magia y tal. Y el cura más más está ahí. En ello. Está en ello. Qué asco. Toma esta ampida. Chaval, ¿crees que el aire puede salvarte? Ya verás el hermano este. Algo de que las posiciones son importantes. Ahí hay un cofre. ¡Ah, por favor! Qué pesados. Y estos señores que ganan. Aquí en el sueño. ¿De qué van? Poción X. El trozo de metalpa que vale. Escudo gélido. Son peores. Es que no me hace falta. Ah, increíble. Ah, vale. Ya lo pillo, creo. Joder, al final se va a alargar. Bueno, no pasa nada. Enchu. Enchu. Ahí va. Perdón. Estoy... Conseparo. No, en realidad. Pero bueno. Estoy bien. Sí. Y ahora esta. ¿Qué cambia esto? Nada. Ah, vale, vale. Ya está. Qué tontería. Eh, me ha hecho un Electro Magmas. Todo rico ahí. El señor en un paraguas. Completamente fuera de... ¡Toma! El daño del demonio. Vale, ahora ya hacemos esto. Ah, bueno. Ah, no, vale, vale. Pero ahora sí que puedo salir. Y ahora paso por abajo y por abajo. ¿No? Sí. He visto todo el interruptor, eh. Otra vez lo mismo. Que no me duermas. Pesado. Pesado. M... What the fuck Tendría que haber dejado de jugar Algo de las posiciones Sí, ya, bueno Pero, ¿qué combinación es la correcta? ¡Oh, yo qué sé! No lo sé No me sé la combinación No lo sé No estoy pa' pull Es ahora ¡Qué horror! Lo vamos a dejar aquí Sí, sí, lo vamos a dejar aquí Porque no lo sé Fijo que guardo Y me voy a la otra Y en la siguiente ya lo miramos Vaya, ha muerto Vamos, estamos a punto de morir Vamos a morir todavía Nada, ya lo dejamos ¡Hala! De hecho, lo voy a dejar justo aquí En el siguiente episodio Misteriosamente saber cómo resolver el puzzle Lo dejamos aquí Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós